¿Qué es la estación de Tokio? Bueno, la verdad es que se ve muy bien iluminada. La estación abarca desde allá. Bueno, ahorita igual me cruzo para ver si se puede grabar un poquito mejor. Y bueno, pues seguimos aquí en la estación de Tokio en esta iluminación de aniversario de sus 100 años. Estamos a algunos cuantos pasos del Palacio Imperial, aquí por el centro de Ginza. Y bueno, en 1914 abrió la estación, pero ahora ya cumplió sus 100 años. ¡No! La acaban de apagar. Muy bien. Y bueno, pues ya alcanzamos apenas a llegar a la iluminación esta. Y bueno, esta ya es la iluminación tradicional. Yo no sé por qué los japoneses son tan precisos. Si hay un buen de gente aquí tomando fotos, pero... Pero bueno, quieren ahorrar su luz. Y si dijeron que apagaban a las ocho y media, apagaron a las ocho y media. No hay de otra. Así es la puntualidad japonesa. Pero bueno, alcanzamos a mostrarles esta iluminación especial. Y pues de una vez está también la iluminación tradicional. Y ahorita ya el poli ya empieza a correr a todos. Pero bueno. Ahí está. La estación de Tokio, 2014.